Gracias, Paulina. Nosotros vamos a seguir hablando y a profundizar un poco más sobre esta situación que nos tiene preocupados a todos y sobre todo a los centroamericanos. Duele ver cómo mi región vuelve a ser atacada por una situación, un desastre natural. A nuestra gente, ¿no? Exactamente. Fíjense, a poco más de una semana de la destrucción causada por el huracán ETA, pues Centroamérica se prepara para recibir en las próximas horas el embate de un segundo ciclón de categoría mayor. El huracán Iota continúa fortaleciéndose con las aguas cálidas del mar Caribe y se espera que desatará su furia con vientos sostenidos de 155 millas por hora como un monstruo de categoría 4. Imagínate si ya la destrucción que hubo de muchas casas, estructuras, ahora con este embate, pues nos tiene sin duda muy preocupados. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Los expertos del Centro Nacional de Huracanes en Miami no descartan que Iota continúe fortaleciéndose hasta posiblemente llegar a alcanzar a ser un huracán de categoría número 5, o sea, mucho mayor a lo que fue ETA. A esto se le suma que se pronostican entre 20 y 30 pulgadas de lluvia, especialmente en zonas montañosas y sobre todo en terrenos ya saturados por las inundaciones que ya fueron afectadas por ETA, tristemente. Y esto es algo muy preocupante porque en Centroamérica con esas regiones montañosas que mencionabas es muy común los deslaves que han soterrado a muchísimas personas. Yo recuerdo en mi niñez creciendo en El Salvador, como veíamos en las televisiones las imágenes de personas siendo rescatadas después de deslaves, algo terrorífico que ha causado la muerte de muchas personas. Lo peor de todo esto es que el fenómeno va a llegar a las costas del este de Nicaragua y Honduras, por donde hace menos de dos semanas, como les decíamos, pasó el huracán ETA causando gran devastación y muerte. Los países de América Central todavía se están recuperando y están en proceso de recaudar ayuda humanitaria para socorrer a los millones de damnificados, por lo menos tres millones, como veíamos en el reportaje anterior. Así es, a nivel oficial dejó hasta el momento, se sabe, entre 120 y 200 personas sin vida. No obstante, mi querido Francisco, es importante que le recordemos a la gente que el número de fatalidades podría ser mucho mayor, ya que hay muchas personas que en estos momentos están desaparecidas y no se sabe de su paradero. En Honduras, por ejemplo, el 20% de la población lo perdió todo y algunas personas tuvieron que pasar días varados en los techos de sus casas, sin agua o comida, esperando ser rescatados por las autoridades. Sabemos que muchas de estas entidades, pues, no tienen los recursos y esto es importante que lo tomemos en consideración. No tienen estadios en donde la gente pueda refugiarse y esto, pues, al final del día, con otra llegada de otra tormenta, pues, genera mucha preocupación. Claro, porque hay que recordar que Centroamérica es una región con problemas económicos bastante graves y que aparte está también siendo afectada por la pandemia del coronavirus. Entonces, es como unirle un problema tras otro problema que no es como que si simplemente se puedan ayudar a las personas, como bien decías, metiéndolos a un refugio muy fácil. Lo que sí es cierto es que los meteorólogos advierten que se esperan condiciones catastróficas, mayormente por las inundaciones repentinas, el posible desbordamiento de los ríos y los deslizamientos de tierra. Yota es el huracán número 13 de la actual temporada ciclónica, pero es la tormenta número 30 con nombre en formarse este año en el Atlántico. Obviamente, esta yo sé que es mucha información que digerir. Esto es lo que está sucediendo con nuestra gente de Honduras, de Nicaragua. Ahora, aquí la pregunta. Usted está en cualquier otra parte del mundo viendo el programa y dice de qué manera ayudo. Recientemente, aquí en el programa, el viernes pasado pusimos la entrevista con el presidente de Honduras y él decía que la manera más fácil de ayudar es acercándose a su consulado de su entidad de Honduras y a través de ellos ver de qué manera usted puede colaborar. Sí, sí, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, que son los países más afectados tanto por la tormenta ETA y que se espera que son los que van a ser afectados por IOTA. Y ahí estamos viendo también, Francisco, pues las miles de mascotas que también necesitarían ayuda, ¿no? O sea, que ya en estos momentos muchas de estas están perdidas, que están buscando a sus dueños y pues también no se sabe qué pudiera suceder. Sí, las pérdidas económicas son por los miles de millones de dólares, pero quizá lo más importante son esas pérdidas humanas que obviamente nosotros no queremos que ningún hermano latino centroamericano pues sufra. Nos solidarizamos con todos ustedes y desde acá les mandamos un abrazo, manténganse seguros y sobre todo lo importante es ayudar, como bien lo decías. Y seguir las indicaciones de sus autoridades a través de la radio y la televisión, sumamente importante. Cuídese mucho y estamos con ustedes. Gracias.